Recorriendo la mesa hay que detenerse en la trufa negra, una de las mejores joyas que ofrece esta tierra. Nace en la raíz de la encina, con una recolección y comercialización de tan solo tres meses al año, diciembre, enero y febrero. Es fruto codiciado en la cocina que se desarrolla íntimamente ligado al clima, a las lluvias, de difícil localización y de peculiar mercado. La trufa es hoy uno de los manjares de la gastronomía. Podemos encontrarla en deliciosos revueltos, ensaladas, rellenos de carnes, embutidos, carnes frías, en licores y hasta en los postres.